Música Queridos amigos, ayer todos nosotros presenciamos uno de los espectáculos más tristes que nos ha dado lo que llaman la justicia colombiana en muchísimo tiempo yo comprendo que la mayoría de ustedes que no son abogados, que no tienen formación jurídica dirán desconcertados, no entendemos nada pero no se preocupen, que los que sabemos derecho tampoco entendemos nada porque lo de ayer fue la negación absoluta del derecho lo de ayer fue una patraña, fue una mascarada, fue un circo un circo en el que participaron todos los payasos podríamos decir que con la excepción del doctor Cancino, que es un hombre serio y que le dijo a un par de paracaidistas que llegaron ahí a última hora un tal Montealegre y un tal Perdomo que eran eso, unos recién llegados al que el juez, si hubiera juez porque en Colombia no hay jueces ha debido sacar a las patadas de allá exigiéndole respeto a la administración de justicia a cuenta de que este par de sujetos son víctimas del presidente Álvaro Uribe Vélez somos víctimas de ellos todos los colombianos ellos los que se inventaron la patraña del hacker ellos los que hicieron la administración de la fiscalía que hicieron no crearon la fiscalía en el exterior no invirtieron miles de millones de pesos en sus amiguitos teniéndolos en todos los lugares del mundo y la amiguita del señor Montealegre también y no contrataron sin tener para qué a unos cuantos amiguitos con centenares de millones de pesos esos son los que tienen que dar explicaciones a cuenta de que estaban en ese proceso pero bueno, entonces hay que ser garantistas lo dice el defensor del presidente Uribe, el doctor Granados estamos en total desacuerdo con usted, doctor Granados no nos vamos a meter en su defensa hágala como le parece usted la hace a su manera y probablemente la haríamos de modo completamente distinto y siga diciendo que ellos están ahí por razones garantistas garantistas no porque en Colombia no se respeta el derecho porque el proceso es una mentira enseñábamos cuando enseñábamos derecho que el proceso es una secuencia de actos que se van cerrando y quedan definitivamente cerrados y no se puede volver sobre el pasado pues bien, creímos que ya había quedado cerrado el tema de quién era el competente para conocer del proceso cómo se debía seguir el proceso ah no, ahora hay que discutir la competencia de la señora juez para adelantar el tema de la libertad del presidente Uribe ¿y qué pasó con la libertad del presidente Uribe? que no se dijo una sola palabra sobre el tema ni una, ninguna que el presidente en este momento es un secuestrado del poder judicial de Colombia que lo que está pasando es un irrespeto con él y un irrespeto con todos los colombianos ¿se mencionó el tema? ah no porque hay que discutir si la ley 600 y la 906 y lo que dijo la corte y lo que lo dijo la corte babas, basura ese es el derecho que no queremos los colombianos ese es el derecho que nos repugna pues ese fue el espectáculo que nos dieron todos para ser francos con excepción del doctor Cancillo ese fue el espectáculo entonces, ¿qué pasó? no pasó nada ¿qué se dijo de la detención del presidente Álvaro Uribe Vélez? ni una palabra ¿qué se dijo de las razones por las cuales está preso el hombre más importante que hay en este país? ni una palabra ¿y en qué quedamos? en que el martes tenemos una nueva audiencia para que la juez suficientemente libreteada porque la incapacidad y la incompetencia de esa juez quedó en evidencia y necesita cartilla y se la van a dar en estos días el martes dirá si es competente o no es competente y seguramente se interpondrán recursos contra la decisión de la juez y seguramente eso irá no a la CUO sino a la CUEM y entonces todos quedamos convencidos de la sabiduría que tienen nuestros juristas chorros de babas el derecho anda desde hace mucho rato en temas distintos el derecho inclusive comandado por la Escuela Ecológica Argentina una de las escuelas más serias en filosofía del derecho anda en otro mundo que el derecho se ocupe es de la conducta humana no de las normas no de la letra como decía el gran Gilberto Alzate Avendaño es que no quiero vivir con el alma prendida de un inciso de que en que estamos los colombianos en que está la justicia colombiana en que está prendida de los incisos y la realidad la vida señores lo que estamos discutiendo es si el presidente Álvaro Uribe Vélez debe estar metido en una cárcel o no ese es el debate a los hechos a las cosas a la realidad vivencial de eso es de lo que se trata ah no la jurisprudencia de la corte sobre el tránsito de la legislación no hemos sido capaces de entender la ley 153 del 87 en el principio de favorabilidad no somos capaces o no queremos o no queremos el señor Cepeda y sus abogados plantearon el tema donde lo querían plantear los abogados del presidente Uribe cayeron redonditos en la trampa y están discutiendo lo que a nadie le interesa discutir para que el martes sigamos una discusión interminable absurda idiota con el presidente Álvaro Uribe Vélez como un reo metido en una cárcel cuando debiera estar libre opinando sobre los temas del país y ejercitando su derecho a la defensa como un hombre libre esa discusión no se hizo para que no queda para más adelante el próximo martes señores otro espectáculo de este circo inaudito en el que nos han montado y y y y y y y y y